siempre ha existido una gran incógnita acerca de si las licencias de windows expiran o tienen alguna clase de caducidad bienvenidos a un nuevo vídeo que es una información parte tutorial y también magnífica recomendación vámonos agrando porque las licencias originales de windows 10 y windows 11 no tienen una fecha de acudicidad exacta por lo que se puede utilizar de forma indefinida no obstante hay algunos casos en la cual los usuarios reciben un mensaje por parte del sistema operativo visando que tu licencia de windows está expirando pronto y hay que sacar que se puede comprobar la fecha y la hora del sistema operativo en cuanto a referencia a lo que es el estado de la licencia se puede comprobar el estado de tu licencia actual y con ello pues obviamente te voy a estar dejando un comando en cmd que es una herramienta importante del sistema cmd obviamente y vamos a estar accediendo ahí con un comando que es s l m g r en lo que es el guión x p r así es que pulsamos enter para ejecutar este comando y este comando sigue para que el sistema operativo analice la licencia que está activada y te indique su fecha de caducidad y si bien es cierto como he dicho pueden ser indefinidas eso no significa que windows no esté activado de forma correcta puede estar utilizando una licencia que no es genuina y te lo va a estar advirtiendo lo que es el sistema así es que una vez que introduzcas ello puede aparecerte mensajes y errores en cuanto a que tu licencia no es genuina y es posible que esto se deba a que no se instaló correcto o que implementas una licencia que es fake o también a que aplicaste un activador así es que se puede utilizar un montón de programas para averiguar el estado de la licencia te voy a estar dejando algunos de ellos abajo en descripción pero lo más recomendable es que siempre observes si tu licencia está verificada con tu cuenta de microsoft vinculada por ejemplo ahí y sin duda lo más indispensable es que siempre tengas a la mano lo que es una licencia que sea original validada completamente certificada te lo digo de buena fuente de buena manera porque con ello te voy a estar destacando algo que hace referencia a esto porque recientemente y bueno ya estamos obviamente en el mes de septiembre porque se de que yo presta lanzando licencias completamente exclusivas genuinas y ojo si es una recomendación para las licencias de se de que yo pero se van a estar sorteando licencias del obstáculo de primera mano voy a estar sorteando licencias voy a estar adquiriendo varias licencias y es importante de primera mano su primer vídeo que estoy lanzando con ello para la promoción de licencias de windows 11 22 h 2 esto es sorteo va a ser a finales de septiembre cuando ya tengamos en alguna fecha pero que ya tengamos lo que es la actualización de 22 h 2 así es que es importante destacar esto porque sin duda es lo recomendable y bueno obviamente puedes obtener cualquiera de los productos ya ojo es importante que voy a estar anunciando en un vídeo más estructurado este sorteo pero desde ya puedes irte preparando porque llevamos un sorteo de licencias exclusivas y puedes estar obteniendo y windows 10 de momento estamos observando el tutorial para tener una licencia ahí como he dicho directamente pueden hacer uso de comandos para averiguar y programas para averiguar lo que es tu certificado de licencia como está actualmente y bueno dicho esto estamos aquí en cdk offer y puedes adquirir una licencia de windows 10 y ojo porque podemos darle el código que siempre te lo destacó mts 20 el cual si le damos ahí en aplicar observamos que no los rebaja 16 con 66 podemos darle al orden de la compra y el método de pago es completamente fiable paypal hay oxxo transferencias de banco así es que podríamos darle aquí en pagar ahora y finalmente cuando se realice esto vamos a darle en pagar y nos vamos hasta el user center en las órdenes de compra es decir en el user center ahí te estará arrojando todo lo referente a tu licencia el número de compra el método de pago también lo que es la licencia el número y el modo de activación en la manera más fiable para llevar a cabo la activación aunque ya sabes cuál es la manera más fiable en configuración en actualización y seguridad perdón en el sistema acá lo encontramos en activación aquí lo tenemos más rápido acá en windows 11 pero como dicho si bien es cierto existen ciertos problemas con licencias que son completamente fake completamente no genuinas lo podríamos darle simplemente acá en cambiar la clave de producto anotarla ahí darle siguiente y de esta manera cuando lo apliques pues estará arrojando que windows está activado con licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft que es lo que estamos observando es lo importante destacar cuando estás verificando una licencia así es que es lo que debes de conocer y bueno como he dicho ya este es un primer aviso acerca de que voy a estar realizando un sorteo así es que puedes irte preparando pronto estaremos anunciando todo esto de manera estructurada recomiendo que puedas seguir de la mano ahí así de que yo fer y toda clase de productos que tiene desde este windows 10 windows 11 la versión con la versión pro windows 7 alguna clase de productos sofismática y bueno recordemos que si quieres por ejemplo windows 11 home de igual manera lo puedes dar mismo procedimiento mts 20 acá lo aplicamos y no los rebaja de 25 a 19 con 12 esto es importante a mencionar que son licencias certificadas con la pandente de microsoft también también un correo destacando todos los detalles de la compra y los métodos para poder activar esta licencia de una forma garantizable así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo pero como he dicho es importante a recomendarte que ya estamos en septiembre el mes de la patria y ya estamos en septiembre también el mes donde se lanza windows 11 22 h 2 y es el mes donde voy a estar los que quedando licencias de windows porque obviamente quiero que tengan windows 11 2022 sub day completamente certificado y completamente genuino así es que nada nos veremos hasta la próxima más artutos fuera y chao